Música 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 Muy buenas a todos gente Y os ha dado un video para el canal y bienvenidos a un video Muy jodidamente anatorio Este día domingo Mentira, no es domingo Para mi es sábado, para vosotros Es domingo, bienvenidos a un video Porque dije que no teníamos Si visteis en el video informativo Que subí ayer No he podido preparar videos Para domingo No he podido subir videos el sábado ayer Y una putada Pero bueno, te digo este video Así muy por los lores, muy por la cara Headstone, que hace Mucho tiempo que no subo Mucho tiempo, mientras escuchamos Esta música guapa Y bueno, a ver Que video Eh, que video, perdón Que persona que voy a coger Pues obviamente me coja a este A este puto, si a otra vida Ahora vuelvo cuando venga Alguien a Pelear con el dios Vale, aquí estoy ya con el La persona que quiere intentar ganarme Y bueno, eh, voy a quitarme todo esto Este no, este me lo guardo Porque... ¿A dónde voy con dos cartas de 6 gemas? ¿A dónde? Pero si acaba de empezar la partida Voy a tardar la La hostia para tener 6 gemas ahora Bueno Bueno, no está mal No está mal, podría ser mejor, la verdad A ver, aquí estoy jodido Porque no tengo mucho aquí guapo Algo nada interesante Pero bueno, he hecho esta Te quita 3 puntitos de daño Está... está muy bien Vale, estamos con los mismos puntos de vida ahora mismo Vamos calmando, eh, vamos calmando Vamos calmando, que... Que esto no puede ser A ver, voy a meter este Voy a echarme... Esto mismo Pego a este A ver, que menos tiene pues Esta aquí Mato a este Y ya pego a este Vale, bien, bien, bien Bien Que jodido, eh, estoy... estoy un poco... Estoy un poco jodido Menos mal que tengo esta guardada Que me cura 8 puntos de salud Que ahora está mal Not bad, not bad Estoy jodido, estoy jodido, eh Está chungo Bueno... 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 8... 10... Buah... Me va... Me va a quitar... 18 puntos... 16 puntos de vida, eh Vaya... Vaya... Vaya hostia Vaya hostia A ver Vale, a ver Vale, a ver Voy a... Voy a curarme Voy a curarme, que es lo primero Tengo este que... Mete 5 A ver, primero voy a pegar a este Vale A la mierda Voy a pegar a este Lo mato Vale Ahora 2, 3 Voy a equiparme esto Esto también Y ya te hago por culo Vale Eh... Estoy jodido, estoy jodido Me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar el... La partida O no, o no Hay que... Hay que verlo todo A ver Se ha restaurado dos puntos Bueno... Bueno... Hay que ser... Hay que la sangre de curar No... Ah... Mierda Voy a echar este Y este... Y este... Voy a poner a... Pegarme aquí a muerte Vaya mierda Vaya shit Vaya pedazo de shit Tío, voy a perder ¿En serio tío? Voy a perder en serio tío A tomar por culo Venga... Vamos... Venga... Que tengo prisa... ¡Bueno! ¡Bueno! Que va... Que me he perdido Encima me lo congela Tócate los huevos tío Tócate los huevos tío Y encima le sale el de curar Tócate los huevos ¡Que mierda! ¡Que mierda tío! ¡Ah! Vale, a otro, a otro, a otro Venga... A vos dos, a vos dos Venga... Vale... Ya he encontrado un nuevo personaje A ver... Eh... Eh... Creo que voy a quedarme así tal cual He decidido cambiar He decidido cambiar Ahora salgo con el... Ay... Con el... Ay... ¿Cómo se dice el nombre? Nada, que no me sale A la mierda Venga, vamos para allá Empezamos fuerte Ahí pegando Bueno... Venga... He hecho este He hecho este Y curo a... A la serpiente Por... Pues porque así Así me duro un poquito más La serpiente que es un... Totem... Garra... De piedra Yo le digo serpiente porque... Así tal cual Viéndola así Me parece... Se me recuerda una... Una... Una serpiente ¡Eh! Ay dios que me veo ¡Ah! A ver... Y encima... Ahora lo que voy a hacer... Echarle... Le echo este... ¡Hala! ¡Mueve! ¡Pum! Encima... Me mato y... Y le subo... Ahí uno más uno... Uno más uno a todos los... Epirros... Vale... A ver... Aquí... Aquí puedo hacer algo... Que... Que me puede chetar, eh... A ver... Tiro esta... Tiro... Yo que sé tío... Este mismo... El Yeti... De pegarle al... Puto... ¡Pum! ¡Pum! Ni... Y voy a echar... Este... Aquí el otro va a provocar... A ver... El Yeti... Vale... Perfecto... Bien... 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 Vale... O sea... Lo que yo quería hacer... Joder... Bien... Joder... Venga ya tío... ¿En serio? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Ve! Por tener tantas cartas... ¡Ah! 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 Se me pasa por robar tanto... Por tener tantas cartitas en la mano... ¿Crees que... Cuando la baraja está llena... ¡Hola! 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 Vale... Esta es legendaria eh... Al final del turno... Se me deja leer... Bueno... Vale... Esta la voy a echar ahora... Por si acaso... ¿O no? No, 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 no... A ver... Quita... Voy a meter este primero... Ahora esto... Este... Este... Obtiene provocar... Lo malo... ¿Qué hago? Hecho esta... ¡A tomar por culo! Venga... ¡Muere! Vale... ¡Bien! ¡Bien! Encima curo así un poco... Por la cara... Que tampoco va a servirte mucho... Vale... A ver... Eh... Estoy... Estoy un poco jodido eh... Estoy un poquito jodido... Si soy sincero eh... Estoy un poquito jodido... Aquí... ¡Pam! ¡Pam! Vale... Vale... Menos... Menos mal que he matado a esa... Porque... Fijaos... A ver si sale aquí... No... ¡Fuuuuc! Vale... Bueno... Más o menos... A ver... Al comienzo del turno... Del... De sus... De su turno... Destruye todas las cartas... Y no quiero que me... Que me... Que tal eh... Así que... Mejor así... Mejor así... Hala... A ver... Pam... 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 A ver... 5 más 7... 13... 12... Perdón... 12... Ostia... Las matemáticas tío... Las matemáticas... Bueno... Dios... Que pesada tío... A ver... 13... 14... Estoy jodido... Si no me sale nada... Para pegarla... Si... Venga ya... Venga ya... No me jodas... Me las va a matar... Se van a ir a la puta mis cartas eh... Mira que lo sabía... Mira que lo sabía... Mira que lo sabía... Jodee... 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 Coño... Bueno... Estaréis viendo... Que me está jodiendo... Todo... Que me está violando el ano eh... Lo estaréis viendo... Encima me congela... Y encima me mata a este puto... Bueno no... Mentira... Perdón... Y más... Estoy jod... Es que estoy jodido... Que estoy jodido... Ehhh... No sé qué decir eh... No sé qué decir... O sea... Estoy... Es que estoy muertísimo tío... Es que estoy muertísimo... Aaaaah... Qué putada tío... No he ganado hoy... Ninguno... Es que... Hola... 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 Bueno... Ahí sí que estoy muerto... Ahí sí... Madre mía... Madre mía... Con lo que me viene... El Nardé este... Madre... Y bueno... Y ya lo dejo aquí... Espero que os haya gustado... Este vídeo así... Un poco más... Random... De lo normal... Para el grande... Jeje... Que no he preparado ningún vídeo... Y nada más... Así que... Si lo dejo aquí... Espero que os haya gustado... Dale un buen me gusta... A mí te lo que te da ganas... Si me veas las sociales... Ya les dejo... A mi me dejo en la descripción... Y a mi canal y YouTube... No he perdido ninguno... De los vídeos... Una gracia y hasta la próxima... ¡Ciao! 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 ¡Ciao!